Vamos con otro video más, aquí vamos a llevar ya el proceso de encender el juego. Aquí le vamos a ayudar a un Héctor a encender el juego. Pero no es que quede. ¿El plástico para encender el juego no tienen o algo? ¿Con qué lo encienden? Ah, aquí tengo. Aquí estamos. Pues ya también se encuentra ya con Héctor mintiendo lo que es el petado y en la forma que limpia el... ¿Qué lo quiere ver? ¿La serpiente lo dé, dígame? Créanme que a mí me fascina juntar fuego. Cuando la leña está bien, bien seca, es tan bonito juntar fuego porque es rapidito. Una no se quiebra la cabeza con el juego. En un 2x3, dígame, el juego agarra rapidito su poder. Porque la leña no está, así como esta leña está excelente, está en un buen estado de poder... De poder juntar el juego inmediatamente. Ahí se van a dar cuenta que ya solo con esas cositas ya rapidito el juego agarra. Toma su control, pues toma su propio control y... Mientras el juego aquí arde un poquito, pues vamos a ir a allá donde don Héctor. Porque allá don Héctor ya está limpiando lo que es... La cucaracha, creo, cucaracha, algo así dijo que te llamaba. La cucaracha está limpiando lo que es. ¿Se cepilla la cucaracha? ¿Se cepilla la cucaracha? ¿Se cepilla la cucaracha? ¿Aquí está a mí? Para que se le salga la mugre. Para que se le salga la mugre, la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar, ¿por qué le falta? ¿Por qué le falta? Para amargarlo. Y ahí. Y estos son camarones. Deja la granja. ¿Pero esto usted no haya echado la cabecita o todo? ¿Completo o completo? Todo el cuerpecito nada más. Todo el cuerpecito. Lo que pongamos es un ejemplo que es la cabecita. Que es esto nada más. Y la cola. Esa es la cola. Todo esto se le echo. Todo esto se le echo. Y a la cama no le come nada. Solo puesto esto. Y ahí a eso solo eso le limpia. Ajá, solo limpia pero las abro. Ah, las tiene que abrir. Ya que ahí todavía le falta. No tiene que dejar. Sí lleva proteso. Va a ser un par de marido. Lleva un proteso porque queda limpialos bien. Langustino. Esa es así la hecha con todo y todo. Esa sí. Sí, solo la abro nada más ahí. Y ahí se va. Ahora vamos a ver si le echamos las abro de marido. otra tenaza de que gran tenaza ya me imagino Néstor cuando hace su comida también se lleva de tortillas vamos Paula Néstor cuando hace su comida su ramilleta de tortillas se come ocho que está de tortillas ¿cuántas tortillas se come con las tortillas? 5 tortillas en dos, en dos en dos, en dos en dos si, así miro yo pero bueno ahí lo vamos a dejar vamos a seguirlo haciendo con el juego no se perdió no se perdió bueno pues aquí creo que no todos tenemos la oportunidad de poder hacer un sucual saco aquí la verdad que a veces hace falta mucho el recurso económico va para que algunas familias esperan hacer esta comida a ver esta clase de comida pues como les digo a veces se aprovecha hacer un almuerzo así que se gaste un poquito más es porque a veces entre uno de familia pues hace la la coperacha pues se le llama el buen chapindi la coperacha para poder uno hacer un almuerzo así porque a lo contrario imagínense don Héctor cuánto en lo que es y no incluyendo el pescado porque el pescado es aparte 500 pesales y aparte de comprar el tomate el apio, el cilantro chile dulce, la sopa y todo lo que se lleva verdad porque los plátanos eso se da acá y eso pues a veces uno no lo compra a veces uno no lo quedara pero imagínense ya solo 500 pesales en eso y no incluyendo lo que es el pescado ya se imaginan incluyendo el pescado y todo lo demás bien tiene que tener aproximadamente unos 700 pescales más por tal de que uno pueda hacer nuestro almuerzo así es como el ceviche otra tradición de aquí del ingeniero es el ceviche también yo creo que en todos lugares donde hay playa pues de verdad también se venden un ceviche pues aquí estamos con el fuego y luego arde miren ya vieron ya está ahí sigo esperando va que a los espectadores les guste esto pero como estamos grabando y contenido diferente pues ahora nos acercamos a visitar el hogar ¿cómo se llama? Héctor Héctor miren vea ya lo estoy cambiando ¿no? este es el hogar de don Héctor y él nos comentó que iba a ser nuestro calito pues dije yo vamos a grabarlo para cortarte las personas que miren estos videos ¿verdad? como les digo a veces el caldo de maresco se hace en diferentes maneras pues es bueno aprenderlo también porque pongámosle que a la hora que usted pues ay ya me aburrí hacer el caldo de maresco así pues ya tiene otra idea cómo hacerlo diferente y darle un toque diferente al caldo de maresco miren se vieron yo les dije arda fuego ya no sé si esa parrilla la pone ¿ponen esa parrilla acá para poner la olla? sí ¿dónde la volvemos a poner acá? ponen ya pero igual miren la olla ya tengo yo logre ahora vamos y seguimos y ahí está Paula y un saludo ahí para los puras chapinadas pues ya está picado todo por lo que se pueden observar ya aquí está el 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 tomate el apio con cebolla la verdad ya ha picado ahorita pues mi compañera Paula ya está picando lo que es el cilantro ya ahorita se está picando acá lo que es el chile dulce pues no está picando la hermana de Paula pero como a veces no nos gusta que nos pongan para la cámara pues ella le huye a la cámara está guapa entonces va a cantar la canción mira me duele la cara está tan guapa a veces verdad entonces aquí ella pues ahí Paula va a seguir con lo demás todo esto va a revuelto verdad todo esto va a revuelto verdad todo lo que es el tomate voy a revolver esto así se hacen los mariscos aquí aquí está aquí está mira me voy a acercar a la cámara por favor disculpen que la cámara se va a ver pero como estamos se tienen que abrir ajá estamos grabando para que ustedes miren como lleva el protejo para que le den sabor ah o sea que se le hace una rajadura para que le den sabor adentro sí y es dura de allí va para que le peguen con el martí lo que se le hace a los niños o sea yo solo ajá Otra, igual. Ahí, otra. Ah, esa por mitad, va. Por mitad. Ajá. 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 Ahí va. Ajá. 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 proceso al final.